Hola chicas y chicos de segunda vez secundaria, esto es Aprenda en Casa. Hoy les quiero presentar a los nuevos miembros de mi hogar, las plantitas de mi biohuerto que van a ayudar a que mi casa sea más ecoeficiente. ¿Ustedes han puesto a pensar lo importante que son las plantas en nuestra vida? Desde los árboles altísimos de nuestra Amazonía hasta las más chiquititas y delicadas como las flores que crecen en los parques. O esta que tengo aquí, chiquitita que entra en una macetita. Nos protegen del sol en los días muy soleados, producen alimentos que nos llenan de nutrientes para tener energía y fabrican el oxígeno que los seres humanos y los animales necesitamos para vivir. Tenemos la suerte de que el 60% de nuestro territorio son bosques. Para contarnos un poquito más sobre los bosques en sus regiones están segundo de Loreto, Solange de Tumbes y Joaquín de Madre de Dios. ¡Comenzamos con las preguntas! ¿Cuáles son las zonas con vegetación más importantes de las diferentes regiones? Bueno, en Tumbes tenemos tres áreas naturales con ecosistemas únicos en el país. El Santuario Nacional de los Manglares y también tenemos el Parque Nacional Cerro de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes. Las tres áreas naturales sorprenden a sus visitantes por la presencia de flores y fauna silvestres únicas, como el Bosque Seco Ecuatorial y el Bosque Tropical del Pacífico. En mi región de Loreto, la Reserva Nacional Pacaya Samiria es la zona de vegetación más importante y está ubicada a 308 kilómetros de mi ciudad de Iquitos. Madre de Dios ofrece una diversidad de flora. La Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Nacional del Mano. Segundo, ¿cuáles son las características más resaltantes de la Reserva Nacional Pacaya Samiria? La Reserva Nacional Pacaya Samiria se caracteriza por ser el bosque húmedo inundable más extenso de la Amazonía peruana y la segunda área natural protegida del Perú. Solange, ¿cuáles son las características más resaltantes del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes? Bueno, una de las características más resaltantes del Santuario es que aberga una importante diversidad biológica. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo es la vegetación en el Parque Nacional del Mano? Es increíble y única, y gracias a sus bosques aguajales, que es uno de los ecosistemas más impresionantes. Joaquín, ¿cómo podemos todas y todos los peruanos comprometernos con su preservación? Sabemos que el Parque Nacional del Mano es el pulmón del mundo, por eso debemos evitar la tal indiscriminada de árboles. Forestando y reforestando, evitar contaminar ríos y bosques y practicando las tres R's, recicla, reduce y reutiliza. Solange, ¿por qué se creó el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes? Este Santuario se creó porque tiene como objetivo principal proteger y conservar los manglares. ¿Hay algunas plantas ahí que están en peligro de extinción? En el Cerro de Motapé hay ocho especies de plantas que están en peligro de extinción debido a la tal ilegal. Esas plantas que están en peligro de extinción vienen a ser el Angolo, el Ceibo, el Agarrobo, el Huachacán, el Charón y entre otros. Ahora, en los Manglares casi el 20% de las plantas, de especies de plantas están en peligro de extinción debido al cambio climático, a la extracción de madera o al desarrollo costero. Segundo, ¿por qué es importante preservar la Reserva Nacional Pacaya Samiria? Porque en efecto, la Reserva Nacional Pacaya Samiria asegura la conservación de flora y fauna. Además de abastecernos de oxígeno, ¿las plantas de aquí se utilizan para algo más? ¿Como el tratamiento de enfermedades? Tenemos al eucalipto para combatir los resfríos y la tos. Gracias por compartir con nosotros. ¡Nos vemos! Ahora ya sabemos lo importante que son las plantas para la vida en la Tierra y lo diversa que es la flora de nuestro territorio nacional. Pero, ¿ustedes tienen idea de cómo funcionan? No se preocupen si la respuesta es no, porque nuestro propósito de hoy es aprender todo sobre eso para poder explicar con información científica cómo las plantas elaboran sus alimentos a partir de la fotosíntesis. Y, como ahora sabemos, que autoevaluarnos nos ayuda a mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Estos van a ser los criterios que vamos a tomar en cuenta. Establece relación entre la falta de luz y la coloración de las plantas durante la fotosíntesis. Relaciona la fotosíntesis con la obtención de nutrientes. Formula preguntas y posibles respuestas sobre la relación de la luz con la colaboración de las plantas y propone procedimientos para comprobar la importancia de la luz en las plantas durante la fotosíntesis. Ahora sí, no esperemos más y vamos con la profesora Giovanna. Profesora Giovanna, ¿cómo está? Hola a todas y todos. Les digo la verdad, estaba un poco nerviosa de salir en la tele. ¿Y cómo venció el miedo? Me tomé unos minutos para respirar hondo y despejar en mi mente de todas esas inseguridades que me estaban limitando. Y aquí estoy. Justo estábamos hablando de la respiración y de lo importantes que son las plantas y en especial los bosques para la producción del oxígeno que respiramos. Tienes mucha razón. Los bosques sostienen la vida, benefician a las personas y a los animales porque además de producir oxígeno, ayudan a controlar los efectos de fenómenos climáticos como tormentas, inundaciones y lluvias. Entonces, los bosques son como nuestros protectores. Además de todo eso, los bosques atrapan todo el dióxido de carbono que las industrias, los carros y los seres vivos producimos. Ya es momento de que empecemos a valorar todo lo que los bosques y las plantas en general nos regalan. Hay que cuidarlos. Las plantas son verdaderamente fascinantes. Embellecen nuestro paisaje. Ahí quietitas como las vemos, realizan un proceso sorprendente llamado fotosíntesis, mediante el cual ellas mismas producen sus propios alimentos y oxígeno. ¡Guau! ¿Cómo realizan todo eso? Suena muy complejo. Como dicen por ahí, la naturaleza es sabia. Este video nos va a ayudar a entender la organización de las plantas. Los miembros del reino plantae tienen una estructura general que está conformada por tres órganos básicos. La raíz, el tallo y las hojas. Las raíces conforman el sistema radical de la planta y le mantienen fijada al suelo, por lo que están bajo tierra, aunque hay también excepciones de raíces que flotan en el agua o penden en el aire. Además, las raíces permiten absorber del suelo agua y minerales para nutrir a la planta, y en casos muy especiales sirven de tejido de reserva para guardar almidón. Este es el caso del camote, una raíz que es muy dulce porque almacena almidón y otros azúcares como sacarosa, glucosa y fructosa. En cuanto a su forma, el sistema radicular puede partir de una raíz principal o pivotante de la que salen raíces laterales como en la zanahoria. Otra forma de sistema radicular es la raíz fibrosa, que parece una maraña por las raíces adventicias que salen de la parte baja del tallo. Sobre las raíces se encuentran dos órganos muy importantes, el tallo y las hojas. El tallo es un sistema de nudos que es de donde salen las hojas e internudos, que son las porciones de tallo que unen los nudos. En la unión de la hoja con el tallo podemos encontrar la yema axilar, de donde nacerá una rama. Las hojas son conocidas por ser los órganos fotosintéticos por excelencia, y si bien pueden ser de distintas formas y tamaños, comparten ciertas características. La hoja está formada por una lámina aplanada llamada limbo, y está unida al tallo por el pesiolo. Ahora sabemos que para elaborar sus alimentos, las plantas necesitan algunos insumos como agua, tierra, aire y luz. Y que nosotros consumimos como alimento no solo sus frutos, sino también sus raíces y tallos. Tenemos muchísima suerte de vivir en un país con tanta biodiversidad como el nuestro, y poder disfrutar de alimentos tan variados. Me da pena pensar en el impacto negativo que estamos teniendo en los bosques, que nos regalan tanto. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? Cuando se talan árboles por su madera o para combustible, o cuando se queman los bosques para ganar territorio, para la agricultura, todo el dióxido de carbono que almacenan se libera al aire. Esto provoca que el planeta se caliente, lo que a su vez acelera el cambio climático. La tala de árboles, la minería ilegal y los incendios forestales son grandes amenazas que no solo ponen en peligro a los ecosistemas, que los bosques sostienen, sino a toda la humanidad. Para hablarnos sobre la importancia de la conservación, hoy está con nosotros Pabel Matos. Hola chicas y chicos de todo mi querido Perú. Yo soy el biólogo Pabel Matos Maravín, y hoy les voy a hablar sobre una parte importante de nuestra biodiversidad. ¿Por qué es importante la conservación de la diversidad de flora en nuestro país? Ahora quiero que observes a tu alrededor. Abre tu refri o viva en tu despensa, en tu jardín o en tus maceteros, o incluso en tu propia ropa, que puede estar hecha de algodón. Estoy seguro que vas a encontrar muchos tipos de plantas o sus derivados. Y es que las plantas son muy importantes en nuestra vida, porque nos permiten construir casas, nos dan alimentos, nos dan medicinas para curar enfermedades, nos dan paz interior y salud mental, porque son atractivas. El Perú es muy importante en el mundo, porque tenemos más de 25 mil especies de plantas en el país, y aún quedan muchas desconocidas. Tan solo el año pasado, se descubrieron 68 especies nuevas de plantas peruanas. Es importante la conservación de diversidad de flora en la costa, en la sierra y en la selva, para preservar estos beneficios o beneficios futuros con nuevas medicinas o alimentos que aún estamos por descubrir. Pero también porque la diversidad de flora sostiene y hace más fuerte los ecosistemas y la vida en el planeta. ¿Qué sucede si las plantas no absorben suficientes nutrientes del suelo? Las plantas necesitan para su crecimiento la fotosíntesis y nutrientes minerales que están disponibles normalmente en los suelos. Los nutrientes son clasificados en dos tipos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes van a ser utilizados por las plantas para formar macromoléculas esenciales, como las proteínas. Entre los macronutrientes tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, entre otros. Los micronutrientes, por otro lado, van a ser utilizados en reacciones químicas dentro de las células de las plantas. Y estos incluyen el zinc, el hierro, entre otros. Es por esto que muchas plantas pueden sobrevivir sin suelo, pero no pueden sobrevivir sin nutrientes minerales esenciales para su vida. ¿Cómo afecta a las plantas el exceso de dióxido de carbono? Sabemos que el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera es perjudicial porque acelera el cambio climático. Las plantas se van a adaptar a estos cambios. Recordemos que el dióxido de carbono es transformado a carbohidratos mediante la fotosíntesis. Con un exceso de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas van a producir más carbohidratos, pero esto va a generar que la concentración de proteínas en las plantas caiga. Esto podría ser un problema no solamente para las plantas, pero también para los animales y las personas que dependemos de ellas, porque los alimentos podrían ser de menor calidad. La temperatura es un factor muy importante en el desarrollo y crecimiento de las plantas. Las plantas se han adaptado a distintas condiciones de temperatura que existen en el planeta mediante un proceso biológico llamado evolución. Es por esto que vemos plantas que resisten las heladas en los Andes o soportan climas intensos en el desierto de la costa. Sin embargo, cambios drásticos en la temperatura o muy rápidos como los que vemos actualmente, pueden afectar ciertos estadios en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, la germinación de semillas dependen de temperaturas específicas para cada tipo de planta. Por otro lado, muchas plantas dependen para su reproducción de polinizadores, pero en cambios drásticos de temperatura, estos polinizadores van a migrar a lugares más favorables. Sin embargo, las plantas no, quedándose sin estos polinizadores. Muchas gracias chicas y chicos de todo el Perú por su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos muy pronto por allá. ¡Chao! Devolvámosle un poquito a la tierra por todo lo que nos obsequia y cuidemos nuestra diversidad. Ahora nos vamos a una pausa cortita como el tallo de mi tomate. Vayan pensando de qué formas pueden contribuir en familia con la preservación de nuestra biodiversidad. Si quieren aprender cómo ocurre la fotosíntesis en las plantas, no cambien de canal. ¡Ya volvemos! El capitán del puerto del... Ya estamos de regreso. En el blog anterior descubrimos que las plantas son nuestras fábricas de oxígeno. Para eso necesitan aire, tierra, agua y luz. Pero, ¿en qué parte de la planta se produce el oxígeno? Para eso tenemos que estudiar la hoja, que es el órgano en el que ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. La capa superior de la hoja se llama epidermis superior y la capa de abajo es la inferior. Estas capas epidérmicas ayudan a controlar la pérdida del agua, ya que la hoja es también la parte por donde la planta pierde la mayor cantidad de agua. Esto lo realiza a través de las estomas, que son unas aberturas en la epidermis. A través de las estomas, el oxígeno y el vapor del agua salen de la hoja y entra el dióxido de carbono. ¡Estoy sorprendida! ¿Cómo hojitas como las que tengo en mi biobuerto pueden hacer todo eso? Es que están muy bien organizadas. Las plantas están formadas por células eucariotas. Estas células se caracterizan por su forma poligonal o poliédrica, como un hexágono. Además, tienen doble membrana. La exterior es la pared celular. Está formada por sustancias como celulosa y lignina y se encarga de dar rigidez y soporte a la planta. También está el citoplasma. Así es. Este contiene organelas como las vacuolas, cuya función es almacenar agua, desechos y otras sustancias. También están los plastos o plastidios, que se caracterizan por presentar pigmentos. ¿Y qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son organelas que contienen clorofila, un pigmento que les da color verde a las hojas y tallos de las plantas. Estos cloroplastos cumplen la función más importante para la existencia de todos los seres vivos de la Tierra, la fotosíntesis. Hoy hemos mencionado varias veces la fotosíntesis y podemos intuir su importancia. ¿Qué pasa durante este proceso? La fotosíntesis es el proceso por el cual la energía de la luz se convierte en energía química, que transforma el dióxido de carbono en glucosa, que es una especie de fuente de alimento para las plantas. Entonces, la fotosíntesis convierte materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. Así es. Y este proceso tiene un impacto sobre la atmósfera y el clima. Profesora Giovanna, ¿existe alguna fórmula que explique químicamente la fotosíntesis? Sí, esta es la ecuación de la fotosíntesis. Veamos. En las partes verdes, gracias a la clorofila, se absorbe la energía solar. Además, insumos que ingresan a la planta, como el dióxido de carbono y el agua, que se combinan gracias a la acción que ejerce la energía solar en la clorofila. Después de esta transformación, se obtiene la glucosa, que actúa como fuente de alimento para las plantas. La glucosa se encuentra en la savia, que es materia orgánica. Finalmente, después de todo este proceso, la planta libera el oxígeno. ¡Qué sorprendente! Todo lo que pasa en algo tan sencillo como una hoja. Ahora estoy mucho más motivada para cuidar mi bioguerto y todas las plantas de mi casa. Pero me queda una pregunta. ¿Las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis? No. Las algas, el fitoplactón y las cianobacterias son organismos que también realizan la fotosíntesis. Gracias por la explicación, profesora Giovanna. Nos ha ayudado muchísimo a entender cómo funcionan las plantas para darnos algo tan vital como el oxígeno y gratis. Así como yo, hay estudiantes que aún tienen algunas dudas. Entonces, vamos con el bloque de preguntas para resolverlas. Hola. A mí me gusta cuidar mucho las plantas de mi casa. Más ahora que no podemos salir mucho. Me hacen sentir más cerca en la naturaleza. Yo pongo mis plantas cerca a la ventana, para que tengan luz. ¿Qué otros elementos se necesitan para la fotosíntesis? Qué bueno que te encargues del cuidado de las plantas en tu hogar. Mediante la fotosíntesis, las plantas fabrican sus propios alimentos. Por eso es tan importante crear las condiciones propicias para que esto suceda. Para ello, solo necesitan la energía del sol, que es lo que tú ya les estás dando. Agua, un gas llamado dióxido de carbono, sales minerales y la clorofila presente en sus hojas y tallos. El agua y las sales las absorben del suelo y el dióxido de carbono del aire. La clorofila de las hojas atrapan la luz del sol, que es la energía que necesita para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa. El alimento de las plantas que es transportado por la savia elaborada. Cristian tiene otra pregunta. ¡Vamos con él! Hola, el realizar la fotosíntesis en las plantas es una gran responsabilidad, porque es el proceso que produce el oxígeno, que todas y todos necesitamos para vivir. ¿Solo las hojas de las plantas realizan la fotosíntesis? La fotosíntesis la realizan todas las partes verdes de la planta, como los tallos también. Ahora es el turno de Brisa. Hola, yo he visto algunas plantas que tienen hojas que no son de color verde. ¿Esas plantas también hacen fotosíntesis? En esas hojas el verde no predomina, porque concentran una menor cantidad de clorofila. Aún así, la planta puede sobrevivir y seguir haciendo fotosíntesis con esas cantidades más bajas de clorofila. Es cierto, yo he visto hojas vivas con colores como amarillo o rojo. Tenemos una última pregunta. ¡Vamos a ver cuáles! Profesora, ahora que sabemos qué pasa con las plantas durante todo el día con la luz del sol, pero ¿qué pasa con ellas durante toda la noche? Buenísima tu pregunta, Keila. Durante la noche, las plantas cierran el proceso fotosintético y comienza la respiración. Es decir, toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. La respiración la realizan a través de los estomas, que son pequeños orificios o poros en la superficie de las hojas. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro proceso de aprendizaje de hoy. Hemos aprendido muchísimo sobre la función de las plantas y los bosques y la importancia de su preservación. Estoy muy feliz de haber podido estar aquí hoy. Confío que ahora que saben todo lo que las plantas hacen por nosotros, ustedes y todos los familiares que las y los acompañan, reforzarán su compromiso por cuidarlas. Cuiden la biodiversidad y cuídense ustedes mismos. Solo salgan si es necesario. Usen mascarilla y guarden la distancia. ¡Adiós! Si antes estaba comprometida con cuidar mi biobuerto casero, ahora estoy comprometidísima. Ya sabemos cómo funciona una planta y el proceso que sigue para producir alimento y el oxígeno que libera para nosotros. Ahora, les toca poner a prueba sus habilidades científicas con este reto, que consiste en explicar el efecto de la luz solar en las plantas a través de un experimento. Con este reto, aprenderán a indagar mediante métodos científicos con el objetivo de construir conocimientos. Esto suena súper científico. Así que, ¿quién mejor que la profesora de Biología y Química, Sandra Chávez, para explicarnos cómo desarrollar este experimento? Hola, chicas y chicos de todo el Perú. ¿Están con ganas de realizar un experimento? Yo me muero de ganas. Siento que va a ser un reto muy divertido en casa. ¡Empecemos! El punto de partida para un experimento siempre es una pregunta. Hoy será, ¿qué sucede si a una planta le falta luz solar? ¿Cuál es la primera respuesta que se te viene a la mente, Miluska? Si a una planta le falta luz solar, no se puede desarrollar de forma normal. Bien, entonces, esa será nuestra hipótesis. La hipótesis es una suposición, conjetura o posible respuesta a un problema. Y para verificar si es verdadera o falsa, ¡hacemos el experimento! Para comprobar nuestra hipótesis, emplearemos la observación. Describiremos en qué estado se encuentra la planta al inicio de la experiencia, su color, el tamaño del tallo y de las hojas, el color de la tierra y si está húmeda o seca. ¿Qué materiales necesitamos? Una planta con hojas delgadas, cartón delgado, puede ser una caja, cartulina, papel periódico, papel aluminio. Incluso puede ser el aluminio de una envoltura de un chocolate. Un sujetador, que puede ser un gancho o un clip. Y una libreta de apuntes para registrar la información que recolecten. Como siempre les digo, usen los materiales que tengan en casa. Ahora, para experimentar, tenemos que determinar qué podemos modificar para comprobar nuestra hipótesis. Esa es la variable independiente. Como queremos saber si una planta se puede desarrollar con poca luz, podemos experimentar con la energía luminosa. Ahora, correcto, la variable que interviene será la cartulina o el aluminio que empleen para impedir el paso de la luz a las hojas. Ahora que ya saben cuáles son sus variables, este es el procedimiento que van a seguir. Elijan tres hojas de su planta. La primera debe estar en la parte superior, la segunda y la tercera deben estar debajo de la primera y un poco separadas, así. Una vez que seleccionamos las hojas, ¿qué hacemos? Cubrirlas. La primera hoja debe ser tapada con cartulina o aluminio. Usen un sujetador para asegurar. En la segunda hoja, coloquen la cartulina o aluminio. Para cubrir la tercera hoja, perforen la cartulina o aluminio en el centro. Luego, cubran la hoja y sujeten con el gancho. Así ya tendremos todo listo para empezar a experimentar. ¿Cómo podemos registrar la información? Deben anotar en su cuaderno los cambios que observen el primer día de iniciado el experimento. Hagan lo mismo el tercer día, el quinto y el séptimo día también. Su experimento tendrá un tiempo de siete días. Entonces, nuestro registro son solo anotaciones. También es conveniente tomar una foto o realizar un dibujo de la planta al iniciar el experimento y repetirlo al final. Así podrán ver la evolución de las hojas con distintos accesos a la luz. Sus hojas deberán estar cubiertas y la planta expuesta a la luz por siete días. Recuerden continuar regando la planta como habitualmente lo hacen. Así es como deberían de quedar nuestras hojas cubiertas. Los cambios que observen en sus plantas durante esos siete días son la variable dependiente. Ahora ya saben todo lo que necesitan para realizar un experimento con éxito y explicar qué le pasa a una planta si le falta luz solar. ¡Mucha suerte! Observen y anoten todo. ¡Gracias, profesora Sandra! ¡Hoy mismo realiza el experimento! Hoy ha sido un día muy productivo. Aprendimos sobre la fotosíntesis, la importancia de la preservación de los bosques y además hacer un experimento científico para comprobar una hipótesis. Ahora, miren a su alrededor y vean qué plantas pueden emplear para realizar su experimento que les ayudará a comprender mejor el proceso de la fotosíntesis. Yo creo que puede ser un proyecto muy divertido para realizar en familia. Tengan su cuaderno de anotaciones a la mano para apuntar todas sus observaciones durante siete días. Cuando hayan terminado, elaboren sus conclusiones y guárdenlas en su portafolio junto con todo el registro de su experimento. Ya saben que si les gustó el programa de hoy o tienen algún comentario o recomendación, nos pueden escribir a segundo arroba minedu.gov.pe Siempre con la autorización de un adulto. Y si quieren participar en el bloque de preguntas, también nos pueden escribir por ahí. Tenemos muchas ganas de conocer a todas y todos para poder hacer programas que realmente les gusten y puedan aprovecharlos, como el programa de hoy. Que al menos...